pero tu arribo no más porque me encantaría pero no puedo pero algo cortito por orden del club no puedo pero solo tu arribo solo tu arribo se demoro mucho me encantaría pero no puedo ya estás feliz porque estás en la U estoy muy contento de estar acá muy feliz y con ganas porque también necesito arena eso mañana son los exámenes médicos cierto no mañana no ya pero acá estamos con el refuerzo tan esperado un hombre como se pronuncia dime porque lo ha ensayado todo el día al menos eso me acostumo un montón tuve todo el día ensayando el nombre del refuerzo de universidad de chile así que ya llegó al fin cinco horas en el aeropuerto esperándolo ansiosa pero ya estamos acá con él al fin no es una molestia así que ya llega la U a reforzar el equipo que está puntero del campeonato nacional el equipo más grande de chile un equipo más grande de chile un equipo al fin mas un equipo más grave do que estar en un equipo más grande de chile y un equipo más grande de un equipo más grande por lo que estoy numbra